Pues nada, conocido a la última hora, Xavi Sidro, nos toca hablar con uno de los protagonistas del Villarreal, con uno de los clásicos pesos pesados, al que da gusto verle jugar y también hablar. Y de los que me imagino que tendrá más ilusión de jugar este partido, ¿no? Porque él que se ha criado prácticamente desde la cantera en el Villarreal, que lleva un porrón de años, que ha renovado, que va a continuar unos cuantos años más y que además apunta que va a ser titular, pues creo que es un placer, ¿no? Poder hablar de una vuelta de los octavos de final en Turín con un grandísimo como es Manu Trigueros, pues es para celebrarlo. Maestro Trigueros, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Maestro, que no profesor, ¿no? Sí, 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 sí. Ya acabé la carrera. Vale, vale. Eso es una cosa que lo tengo ahí. Es que te oí el fin de semana con Dani Garrido en Carrusel, que le dijiste maestro, no profesor. Digo, vale, me lo apunto. Profesor a partir de secundaria. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, eso es. Bueno, es uno de esos partidos que apetecen, ¿verdad, Manu? Una Champions, unos octavos de final de vuelta en Turín contra la Juve, casi nada, ¿no? Sí, un partido de mucha ilusión, un partido para la historia del Villarreal, partidos que se juegan muy poco en un largo tiempo. Aquí, en un equipo como el Villarreal, que siempre está peleando para tener estas citas, para tener los grandes focos puestos en el equipo, en Villarreal. Y bueno, íbamos a Turín con las máximas garantías, las máximas ilusión y la máxima motivación de todos los jugadores, toda la entidad y todos los aficionados. Siempre que habéis jugado octavos de final de Champions, la estadística dice que habéis pasado a cuartos. Bueno, no es más que una estadística, pero ahí está. No sé, después del empate a uno, ¿cómo habéis preparado ese partido? ¿Cómo va a salir el Villarreal mañana, después del empate a uno en casa? Bueno, al final, en estos partidos también hay que respetar las virtudes del rival. No sabemos si ellos van a plantear el partido como lo hicieron aquí en nuestro campo. Al final, nosotros somos un equipo que le gusta tener el balón, que intenta correr cuando los equipos rivales nos dejan. Somos un rival que, bueno, la gente que nos ve sabe muy bien cómo jugamos. A partir de ahí también hay que adaptarse a lo que proponga la Juve y a partir de ahí el míster nos dará varios detalles que seguramente nos vengan a favor de nuestro lado. Fíjate enfrente, ¿no? ¿Qué fichaje ha hecho la Juve? Viene Morata de hacer un doblete este fin de semana en la Liga, pero le han dado descanso a Blaovic, que ya marcó en la ida. ¿Qué pedazo futbolista ha fichado la Juventus? No sé qué te parece, tú que eres un gran futbolero y que te gusta el fútbol, ¿no? Sí, a mí me sorprendió. La verdad que no le tenían muy visto. Sabía que le habían fichado a la Fiorentina, que había metido muchos goles, pero no lo tenían muy visto. A mí me sorprendió el cuerpo, lo grandote que es, ya con 22 años que ya tiene el cuerpo hecho. Y me sorprendió también cuando el balón iba por el aire y él ya buscaba el contacto con el central para aguantar la posición y a partir de ahí se las quedaba. Me gustó mucho. Bueno, al final en la Juve hay muy grandes jugadores. Lo Gatelli también me gustó mucho con jugar de primeras para adelante, los perfiles que siempre tenía. Es un equipazo, pero el Villarreal también tiene un equipazo. Aunque Xavi Sidro, con dudas, ¿no? No sé si Manu nos puede contar algo de cómo están algunos de los tocados, que hay varios tocados, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber primero Raúl Albiol, porque es verdad que todo el mundo habla de Gerard Moreno, de Juan Foyt, pero Raúl Albiol, que el otro día se retiró con una molestia, yo la gran duda es si va a llegar o no va a llegar. Y luego, por supuesto, si Gerard y Foyt, pero sobre todo Gerard puede ser de la partida, aunque no jugó el otro día ningún minuto contra el Celta ni estuvo con la convocatoria. Bueno, Albiol es un tipo listo. Hoy se está probando y al final son jugadores con mucha experiencia que saben cómo están por dentro. Pero al final, si mañana hacemos el entreno y están bien, pues estarán al 100%. Y Gerard, pues bueno, hay entrenamientos o partes de entrenamientos que ella ha hecho, no sabemos si llegará al 100% o no. Eso ya, pues bueno, decisión de ella y decisión del míster. Igual lo mismo, ¿no? Llega de una lesión, está entrenando partes de entrenamiento, algunas partes no. Entonces, a ver mañana, que sea el último entrenamiento, pues el míster, pues a ver cómo los ve y a partir de ahí decidirá. Oye, ¿viajan cuántos Xavi con el equipo, aficionados? 600, que no está nada mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que Villarreal, bueno, pues no es una población como Barcelona, como Madrid, con millones de habitantes. Oye, Villarreal tiene 50.600 entre semana, jornada laboral, van a estar en Turín y van a estar animando. Es el desplazamiento mayor de esta temporada y no es para menos en unos octavos de final de Liga de Campeones. Yo no sé, ¿lo notáis en el campo? Aunque sean 600 en clara minoría allí, pero ¿se nota que está el rinconcito de Villarreal allí en el estadio? Claro, y además te hace ilusión. Además, es una cita para recordarlo. Todo el mundo quiere estar, quiere vivir esa posible, pues bueno, esa posible eliminación a la Juventus en un campo como en la Juventus. Pues todo el mundo lo quiere ver. Y bueno, es mucha ilusión, mucha motivación y nos da mucha confianza que gente de aquí de Villarreal nos acompañe hasta Turín. Oye, venís de ganar la Europa League, como has contado antes y como recordamos siempre, ganar en la final al United en los penaltis. ¿Puede este Villarreal, fíjate que cayeron Barça y Sevilla, ¿puede este Villarreal competir por la Champions? ¿Esos son palabras mayores o no? ¿Vosotros decís, bueno, vamos a ver qué pasa con la Juve y luego ya veremos? ¿O es algo que decís, bueno, eso no estamos para eso? Bueno, son palabras mayores, pero ya que estamos aquí… Vamos a liarla, ¿no? Nos vamos a dar mucha guerra. El año pasado nos enfrentamos al Arsenal, lo ganamos, luego al Manchester también, en la liguilla de la Champions. Es cierto que el Manchester no ha ganado dos partidos, pero si tú ves los dos partidos, hemos merecido muchísimo más. Entonces, contra el Chelsea en la final de la Supercopa, pues también merecimos que caímos al final en los penaltis. Este equipo compite muy bien, tiene grandes jugadores, jugadores con gran experiencia en Europa, que han jugado grandes partidos. Entonces, pues bueno, estamos preparados para este tipo de situaciones. Y luego, muchas veces, nuestros comentaristas, Axel Torres, Bruno, tal, y muchos dicen, no, es que se nota la superioridad en lo físico, sobre todo en los equipos ingleses, cuando salimos a Europa. ¿Tú eso lo notas? Como que los equipos de la Liga Española, luego en Europa, contra los grandes equipos, sobre todo ingleses, ¿notas que hay una superioridad física de ellos o no es para tanto, luego en el campo? Hombre, ellos, está claro que físicamente a lo mejor sí que están un paso por encima, pero eso te hace que tú pues tengas que pensar todo muchísimo antes, ¿no? Que tengas que tener el fútbol en la cabeza, ese segundo que te da la vida en el fútbol, pues más que nunca tenerlo presente. Y bueno, no sé, lo te digo desde mi experiencia, ¿no? Hemos podido contrarse en el Manchester, Chelsea… Por eso, por eso te decía, sí. Y lo hemos plantado cara con nosotros, que somos más de tocar que de chocar. Entonces, pues, con eso te lo digo, ¿no? Sí, señor. Bueno, me decía al principio, Xavi, que tu intención es jubilarte de amarillo, ¿no? Retirarte. ¿Es tú la intención de Manu Tregueros es acabar su carrera en el Villarreal? Sí, me gustaría mucho. Profesionalmente, toda mi carrera ha sido aquí. Es cierto que he tocado varias canteras, la del Barça, la del Murcia. Pero bueno, con 18 años vine aquí a Villarreal C y mi mujer es de aquí, así que… Hay que colgar las botas en Villarreal, ¿no? Sí, sí, quiero retirarme aquí. Que luego el fútbol, ya sabéis vosotros, ¿no? Esto da muchísimas vueltas, pero bueno, mi intención y mi idea… Y quiero dedicar trabajo día a día para mantenerme en este equipo, que bueno, también hay que decirlo, ¿no? Sí, que no es fácil. Estoy orgulloso de, año tras año, pues, tener mis minutos, tener mis partidos y que nadie me mueva de aquí. Y no será porque no has tenido ofertas, porque las has tenido, ¿no? De España y de fuera. O sea, que Manu Tregueros posibilidad ha tenido de decir, pues, mira, hago la maleta y me voy a jugar fuera a España. No, no te creas. Tampoco he tenido aluvión de ofertas verano tras verano. Hombre, aluvión no, pero no te han tanteado nunca de fuera de… ¿Fuera del Villarreal en España o fuera de España? ¿No has tenido alguna oferta que te haya hecho pensártelo alguna vez? Humo, esto que se dice, ¿no? Que te ronda mucho la cabeza, pero al final la oferta, oferta que yo vea la oferta de tal equipo que te da este dinero y estos años. Eso nunca, nunca lo he visto, el Villarreal. Y como te decía, ¿no? El Villarreal siempre me ha tratado muy bien, siempre que yo he elevado mi nivel deportivo más económicamente, siempre me lo ha traducido, siempre me lo ha dado. Entonces, pues, yo aquí no tengo ninguna pega y siempre estoy muy agradecido a cómo me han tratado, tanto personal como en el contrato, como en todo. Ahí estás muy bien. Y disfrutándolo tus compañeros y los aficionados del Villarreal. Oye, ¿miras de reojo a lo que pase el lunes con la lista de Luis Enrique o no? Por si acaso. Bueno, sí, a ver, siempre lo miras por curiosidad al final. Pero es muy difícil. Al final la selección española tiene grandes jugadores. Es cierto que es un sueño que me queda por cumplir, vestirme de España. Entonces, pues bueno, muchísima ilusión siempre puesta en que algún día pues tenga la oportunidad, pero se dé la dificultad que tiene y lo complicado que es. Xavi, la última para Manu, que se va a dormir. Pues mira, Manu, yo te digo una cosa. Estamos muy ilusionados de cara al partido de mañana. Pensábamos que la Juve era muy fiera. La vimos en la cerámica. Oye, no era tan fiero el León como lo pintaban. El Villarreal, de hecho, yo creo que mereció más. Dinos, de verdad, ¿estáis convencidos de que se puede ganar en Turín? Porque la afición desde fuera, vemos que hay posibilidades serias de poder pasar a cuartos de final. Dentro del equipo estamos convencidos de que tenemos nuestras opciones y son altas. Pero es muy difícil. Tenemos que hacer un gran trabajo, que el partido nos salga redondo. Pero sabemos que tenemos nuestras opciones porque somos un gran equipo, somos grandes jugadores. Y si cada uno de los 11 estamos al 100%, pues tendremos muchas opciones de pasar la eliminatoria. Claro que sí. A pesar de Blau y de Morata y de que seguramente vuelvan Chiellini y Dybala, que estuvieron también ahí de baja. Pero si vemos la alineación y vemos cómo jugaron en el partido de ida, miedo, nada. Respeto sí, pero miedo ninguno. Bueno, pues nada, Manu, lo que decimos siempre, que suerte que queremos seguir hablando con vosotros. Que nos veamos en cuartos y en semis y hasta el final, si es posible. Ojalá, ojalá, ojalá. Mucha suerte, Manu. Muy bien, buenas noches. Un abrazo, maestro Triguero. Gracias por estar en el Arguero. Chao.